fallece un ciclista de 17 años en una competición junior jacopo benzo que hace apenas un mes cumplió 17 años ha fallecido en la primera etapa de la vuelta junior a alta austria tras sufrir un incidente en el deceso de un tramo montañoso informaron este sábado los organizadores el joven escalador y cuyo referente era vicenso nibalín realizaba la bajada y se impactó en una curva varios equipos están recibiendo ayuda de psicólogos para afrontar la situación el incidente en el bisbayer se produjo el viernes y el ciclista fue trasladado en helicóptero a un hospital de la ciudad de lynx pero falleció en la noche del viernes debido a las graves afectaciones que le causó la según ha informado este sábado con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado anunciamos que nuestro junior jacopo benzo nos ha dejado el chico fue víctima de una gravísima ayer en el descenso durante la primera etapa de la vuelta de alta austria informó su equipo campana in valle jacopo era un joven extraordinario con un futuro en el deporte y sobre todo en la vida y por esto nos duele aún más agrega su equipo que pide respetar la privacidad de la familia ahora tenemos un ángel más para protegernos allá arriba adiós jacopo gracias por los buenos momentos que pasamos juntos no te puedes imaginar cuánto te echaremos de menos concluyen sus compañeros los organizadores han cancelado la ronda ciclística que contaba con la participación de 140 jóvenes de diversos países europeos y americanos nuestros pensamientos están con la familia entrenadores y compañeros de equipo que en paz descanse